A ver, la verdad que últimamente he estado mega viral, ¿no? Tú con todo el tema memes de fucking curasán o cosas así, o la mermelada, todo eso, ¿tú eso cómo lo vives? Es decir, no te molesta, obviamente, yo sé que no te molesta. No, yo me descojono, tío, es la hostia, tío, me descojono, es súper gracioso. ¿Cómo lo has vivido todo esto? La cosa es, Joan, que la gente dice, oh, se ha ido viral o no sé qué, tío. Yo llevo años, años poniendo contenido, años. La cosa es que irte viral no es hacer algo, irte viral, es estar preparado. Yo llevo al momento que estaba preparado y la gente se pide, eso que se ha ido mega viral de, es verdad, es como no es un papel, es un clip sacado de un live de una hora, Joan, en el minuto, no sé, 25, siendo yo en la casa de mis padres en Madrid. Y estaba contando la historia de, porque claro, yo voy a Madrid y me choca mucho todo, tío. ¿Sabes? Es como, bro, en serio, ¿sabes? Entró, y estaba contando lo que había experimentado esa mañana en el bar y yo entro en el bar, ¿sabes? Y mira a la izquierda, fuck, una pampa. Mira a la derecha, mil eurista. Es como, ¿cómo sabes que mil eurista, bro? Es mil eurista, se ve, ¿vale? Mira a la izquierda, pampa. Mira a la izquierda, fucking croissant. Es como tenía el pavo, un croissant con café. Tú que sabes de macros, sabes que eso es una comida súper equilibrada y buena, a desayunar, carbohidratos. Claro que sí, tío, nos levantamos y metemos carbohidratos para dormirnos. Pero bueno, yo estaba contando lo que estaba viendo y yo pido mis cinco huevos y la señora es como, ¿cinco huevos? ¿Pero juntos? ¿Sí o no? Me los separa y me los mira por correo a Vega, ¿sabes? ¿Cómo me la va a poner, tío? ¿Quieres poner cinco platos? Yo me descojono. Es como, yo digo, es gracioso, tío. La gente tiene una perspectiva de lo que está bien y lo que está mal y es acojonante. Es como, está bien meterse un croissant, pero está mal comerse cinco huevos. Pero al final es lo que te ha enseñado el sistema, tío. Es decir, solo un huevo al día. Es una mentira como una casa, tío. Lo dicen para que no estés saludable. ¿Sabes? No tienen nada. Yo me tomo cinco huevos al día. Cada año me hago una analítica. Mi doctor está en Los Ángeles, que es un doctor de la hostia, que lleva un montón de estrellas de Hollywood. Es un tío que tiene 50 años y le ves... De hecho, entrenan en Ghostbennis. El tío está en forma de la hostia, ¿sabes? Abdominales, en forma. Y yo una de las primeras cosas que le pregunté es porque, hostia, porfirio un tío, un doctor que predica, ¿no? Que es como está en forma, tiene 50 años y el tío parece una lección mal. Y le digo, tío, eso es... La gente dice los cinco... No pasa nada. Come los huevos que te salgan. Los huevos que quieras. El caso es que tu colesterol esté bien. Son mitos, tío. Son mitos que llevan tanto tiempo arraigados en la cultura que la gente cree que desayunar cereales es lo mejor. Entonces, yo me choca porque ya estoy en otra perspectiva, ¿sabes? Pero es la realidad. No es que esté buscando irme viral, sino que digo la verdad. Y, mira, has hablado ahora del tema de la diferencia un poco de España con Estados Unidos. O a veces dices, no puedo durar mucho tiempo aquí. Y yo creo que un día hablando contigo también te dije algo de estoy agobiado, necesito como estar en Estados Unidos también. Oye, voy un poco borrachas y por temporadas y muchas veces hasta por emociones, ¿no? ¿Cómo vives el Estados Unidos versus España en ese sentido? Supongo que también, como todo, tiene sus cosas buenas España, tiene sus cosas buenas Estados Unidos. Claro. Son mundos distintos, ¿sabes? Son mundos distintos. La gente se queja de cosas distintas. Lo que tú puedes ver en ambos casos es que la gente al final es desagradecida. Los que viven en Estados Unidos no agradecen la oportunidad que tienen aquí. En España no agradecen esto, lo otro, porque todo tiene cosas buenas y malas. Yo siempre digo, tío, España es uno de los mejores países del mundo. Yo he viajado por todo el mundo. Si tú a España le cambias el mindset a la peña, flipas, tío. O sea, el país es la hostia. La gente en España es súper simpática. Aquí en Estados Unidos la gente es mucho más cerrada. Aquí en Miami sí es abierta porque son latinos, no son americanas. Pero tú te vas a un americano normal y para entrar en su círculo no entras, tío. No son abiertos. Son una cultura... Hay un montón de sobrepeso. ¿Sabes? La gente en América, el 80% de la gente vive paycheck a paycheck. No tiene paz con el banco. Están todos endeudados. O sea, es como... La gente no entiende. Pero al final, ¿qué pasa? Al final, Joan, es el entorno. Es tu entorno. ¿Qué pasa? O sea, que en Estados Unidos es más fácil hacerte un buen entorno. Dime en España en qué zona puedes hacerte colegas que generan un millón, tres millones al mes y estar con ellos. Es más difícil. Hay gente que genera pasta, pero ¿qué pasa? O sea, España tiene una mentalidad con la pasta que la gente cuando hace pasta, ¿qué hace? Lo esconde. Eso es lo primero. Nadie sabe que hacen pasta. ¿Vale? Es como... ¡Uh! No enseño lo que has generado. ¿Sabes? No enseño lo que has generado. Es como... Todo es como muy secreto. Nadie quiere ayudar a otras personas. Aquí en Estados Unidos, los emprendedores americanos, rollo, están ahí fuera en redes sociales, tú te encuentras solo en la calle y le saludas y le pides un consejo y te lo va a dar y te va a intentar ayudar y te quiere ver ganar porque entienden que tú, por ejemplo, si tú vienes a mí, Joan, aquí estamos en Miami, es como, tío, vamos a quedar... Tío, yo quedo contigo, entreno contigo. Antes, el ya dos de antes, seguramente, oh, no, espérate, vamos a ver qué puedo sacar. O, bueno, yo tengo más followers. Ese yo era antes también, esa mentalidad de qué voy a ganar yo, ¿sabes? Pero yo ahora es como, sí, tío, ven, entrenemos. Y voy a estar dando contigo y te voy a ayudar todo lo que puedas. Si puedo multiplicarte por tres tus ingresos, te lo voy a hacer porque yo sé que después Joan va a hacer... Tío, yo dos de la fucking hostia. Es como, y eso es solo que... Así, es solo que te hace crecer cuando ayudas a una persona sin esperar nada de cambio. Pero esa mentalidad es lo que está muy por detrás en España de ayudar sin esperar nada de cambio. En Estados Unidos también. Yo no digo aquí este. Pasa que en Estados Unidos el nicho de emprendedores que lo petan, que generan millones, comprenden eso y están dando ese valor sin esperar nada de cambio. Y por eso crecen de esa manera, tío. ¿Sabes? Entonces, eso es el mayor cambio de chip. Sí, sí que es verdad. Yo estoy súper de acuerdo. En Estados Unidos es mucho más fácil... Mira, me sale igual. Tú en un gimnasio te acercas a un superculturista, superconocido y tú probablemente puedas hablar normal con él. Sí, sí. En España realmente cuesta mucho más. Y eso me pasa a mí, tío. En España en el gimnasio el que estaba fuerte era como, bueno, no le mires. Joder, tío. Solo venía a decirte cómo hacer el fucking cool, ¿sabes? Sí. Me parece que tengo que pagar. Tú te acercas aquí a un tío, a Jake Keller y lo más seguro es que le pilles de la hostia y te den consejo. Y es una mentalidad distinta a la gente que tiene éxito porque realmente la gente que tiene éxito entiende que el éxito viene de ayudar a otros. Y luego, por ejemplo, yo no podría vivir el estilo de vida que vivo en España, tío. Si yo cuando voy ahí y alquilo un Ferrari o un Lambo para el día, para tenerlo allí, que luego la gente es como, oh, es alquilado. No me jodas. No vivo en Ibiza. Sí. Tengo pasta para alquilarme un Lambo 15 días. Multiplica. 1.000 por 15. Genial. Tienes tú para... Como la gente no sé qué piensa, tío. Pero es como, porque yo lo he experimentado conducir un supercoche en España. Es como, tío, a nada te para la policía. A nada te... A mí me ha parado la policía y me ha registrado como si fuera un cartel ahí, tío, que yo tengo droga, ¿sabes? Que no soy un criminal. Es como que algo está haciendo mal, ¿sabes? Es como, este tío está haciendo algo ilegal. Y aquí, tío, voy con el aventador que es un, tío, entre los edificios es un escándalo. Sale la peña del sitio echando fotos. Me aparcará la policía. La policía, ah, vale, tío. Tío, es como guato. Que no todos, ¿vale? No puedes generalizar porque luego siempre hay gente tonta, pero por lo general es lo que percibes. Que en Estados Unidos aplauden el éxito, en España es como por lo general le tiran odio, ¿sabes? Y eso es algo que al final son vibras, tío. Son gente que vibra a una frecuencia baja porque tiene una vida de mierda, porque tiene una fucking panza, porque genera una mierda y reflejan toda la mierda que tienen. Entonces, al final, si tú te juntas con esa gente, te bajan el nivel de frecuencia emocional y nunca vas a elevarte del nivel, tío. Si no estás operando un nivel de frecuencia alto, que buscar esto en Google es como funcionamos. 700 siendo iluminación lo más alto y la frecuencia emocional más baja, que creo que es 20 o 30, que es arrepentimiento y culpa. Sí. Y es en lo que fucking vive en la peña 24-7, arrepintiéndose de todo. Es llamativo, el tema de diferencias. Yo de verdad estoy contigo al 100%. O sea, en Estados Unidos hay una mentalidad muy, muy concreta que yo creo que solo se vive si estás ahí. O sea, desde que una persona quizá que no ha entrenado en su vida te diga ¡Oh, qué bien estás! Y dices, hostia, se me para así muchas veces. Eso es un ejemplo. Tú, por ejemplo, tú... Pero también en las grandes ciudades, a lo mejor tenés un pueblito aquí porque Estados Unidos es enorme y ahí están más chapados a la antigua o que lo que sea. Pero tú vas a un gimnasio aquí, entras tú y eso es seguro que recibes un montón de ¡Joder, tío! Me cago en la leche. Estás todo fuerte. Te tiran, te admiran, ¿no? Y en España no vamos a poder generalizar pero no vas a recibir tantos elogios. Está mejorando, España, yo creo. Por ejemplo, en ese aspecto está mejorando bastante. El tema económico yo estoy de acuerdo que no. Cuesta mucho pasar de dinero. Pero, Joan, está mejorando porque hay gente como tú y hay gente como yo que les está enseñando a vivir a la peña porque por toda la eternidad han aprendido que tienen que tirar odio a la gente que nada es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que claro que está evolucionando y va a evolucionar y en 10 años España es un país mucho más evolucionado por gente como tú, gente como yo que estamos llevando un mensaje de cómo tienen que actuar, cómo tienen que comportarse. Es como, oye, tío, si ves un tío en un Ferrari no le escupa, no le llames de humo. Ves y diré, joder, tío, qué guapo tu Ferrari. ¿Cómo lo has hecho? ¿Tienes algún consejo para mí? Y tío, yo te daría un consejo de corazón y eso vale más que una carrera universitaria. Oh, pero, no, no, sí, tío, pero eso que diversión se acorola, tío. ¿Qué coño haces escuchando a ese tío? La gente tiene que dejar de escuchar a gente que no tiene resultados. Tú solo tienes que escuchar, es como tú, ¿vale? Joan, ¿te imaginas? Tu objetivo que es ganar el Olimpia, imagino, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú vas a escucharle un consejo a Jake Cutler o a tu colega que no define ese nombre? No, obvio, obvio. Es obvio, pero la gente no lo hace, tío.